¿Hay subvenciones para el podcast? ¿O que puedes obtener subvenciones? Claro, esto, a lo mejor a la gente después de todo lo que estamos hablando decir, ostras, ¿estás diciendo que me pueden dar dinero para producir un podcast? Es decir, ¿esto es verdad? Sí, sí. ¿Qué hay exactamente? Porque creo que, ya te digo, en Twitter vi que tuviste que aclararlo, no sé qué pasó exactamente. Bueno, es verdad porque de repente claro, yo me dedico a esto. Es eso, ¿no? Porque escuchamos, subvención, dinero gratis. Claro, claro, la gente se flipa mucho. Voy a hacer el que hemos dicho este de los aguacates subvencionado. Totalmente. No, o sea, yo me dedico a esto. Entonces, yo en mi blog lo que escribo, no escribo habitualmente, pero bueno, sí que me gusta escribir habitualmente, al menos intentar uno al mes. Un artículo al mes. Es verdad que no siempre tengo el tiempo para ello, etcétera, ¿no? Pero me gusta escribir un artículo al mes. Y es verdad que ese mes justo salió a colación lo que había publicado el Ministerio de Cultura a través del PERTE acerca de unas subvenciones para no solo para podcast, sino para videojuegos, perdón, videojuegos, bueno, creación de videojuegos, podcast y creadores digitales. Y todo a través del Ministerio de Cultura de España. En el cual te daban hasta 80.000 euros con un máximo del 80%. Es decir, que tú podías pedir un millón de euros que ellos te iban a dar 80.000 euros. Vaya podcast, ¿no? Lo vas a montar ahí, ¿eh? Y por otro lado, tú podías pedir 10.000 euros que ellos te iban a dar 8.000, ¿vale? O sea, máximo 80.000 euros y también 80%. Bueno, total. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que uno tiene que saber, como decíamos al principio, ¿de qué va esta vida? O sea, uno tiene que saber dónde está la vida, la vida qué es. O sea, ¿de dónde salen los tomates? ¿Del lineal del supermercado? No, salen de la tierra, amigo. Pues en esto exactamente igual. Esos 80.000 pavos no es que tengan truco, es que el Ministerio de Cultura te los va a dar si reúnes una serie de condiciones. Además, en esas condiciones tienes que presentar una serie de papeleo, documentación, presentar un proyecto que sea viable, etcétera. Claro. Suponiendo, y por redondear un poco cifras, vamos a hablar de 10.000 euros, ¿no? Si tú tienes que presentar un proyecto de 10.000 euros para hacer un podcast, ese podcast tiene que llevar una relación cultural, es decir, que tenga que ver algo con la cultura, ¿no? Porque tú quieras comprarte unos micrófonos o porque quieras quedar con tus amigos para ver películas. Tiene que ser algo que el Ministerio de Cultura considere que va a aportar a la cultura de este país. Bien. Supongamos que te lo aprueban. De esos 10.000 euros, por supuesto que tú pides, te van a dar 8.000. Por lo tanto, 2.000 ya tienes que ponerlos tú. Es más, es que tienes que poner un 20% al menos. Y de esos 10.000 euros que te van a dar, por supuesto, aunque te los den, Hacienda va a considerar que tú estás obteniendo un ingreso. Aunque sea el Estado, el Estado actúa como un pagador. Entonces, de esos 10.000 euros, Hacienda te va a decir, oiga, usted, usted ha recibido 10.000 euros. Sí, bueno, pero 8.000. Vale, en verdad, te van a dar 8.000. Entonces, de esos 8.000, Hacienda te va a decir, bueno, usted ha recibido 8.000 euros. Sí, 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 lo recibí. Es una subvención. Me parece muy bien. 8.000 euros ha tenido usted de ingresos en su cuenta. Usted tiene que pagar un 20% o lo que te considere en caso de cada uno de IRPF. Pero pongamos un 20%. Por lo tanto, de esos 8.000 euros, pues al menos, o algo menos de 2.000 euros, también se te van a ir para Hacienda. Porque es así, has obtenido un ingreso. Por lo tanto, tú has pedido 10.000, 2.000. Los has que poner tú y 2.000 tienes que pagar Hacienda. Con lo cual, ya se te quedan en 6.000. Vamos reduciendo. Vamos reduciendo. Claro. Y de esos 6.000, tú tienes que utilizar esos 6.000 euros para distintas cosas que les has tenido que desglosar al Ministerio de Cultura para qué vas a utilizar ese dinero. Entonces, voy a utilizar… Que no es dinero para ti. Es decir, que esto es una cosa… Que no es por mi calabonito dame ese 1.000 euros. No, no. Aquí tienes que llegar y decir el máximo del 40% de ese dinero que yo obtengo va a ir destinado a la contratación de una persona para que haga esto. Que puede ser una persona, un locutor, puede ser un guionista, puede ser un productor, puede ser quien sea. Para sacar adelante eso. Un máximo de un 20% para publicidad. Con lo cual, no te vas a poder gastar más de un 20% en decir, hago un podcast cutre pero le voy a soltar a Spotify 7.000 euros de publicidad y le voy a poner el podcast. O sea, tiene que haber una serie de condiciones. Y además, tienes que ser autónomo. Porque esto era para autónomos o para pymes. Bueno, a mí me empezaron a llegar correos electrónicos, chicos, de gente que decía o no, bueno, sí, que hago un podcast con mi hija. Gente que… Que las subvencione el Estado. Claro. Oye, te puedo llamar, tal y demás. Mira, que tengo una empresa, joder, la verdad que 8.000 euros me vendrían súper bien. ¿Qué tengo que hacer? Joder, me haces tú el podcast y yo me he hecho mil pavos. Bueno, claro. Como mi teléfono. Se tuvo que echar humo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. O sea, no te haces ni idea. O sea, yo publiqué el artículo como a nivel divulgativo para mis compañeros y compañeras del sector del podcast o otros creadores como bloggers o pequeñas empresas, etcétera, que pueden tener la duda de si abrirlo o no un contenido para podcast y por dos vías. Una, mira, yo lo publico para que tú estés informado y informada acerca de esto y por supuesto si me quieres contratar, chico, pues aquí estoy. Vale, perfecto. Pero eso se volvió como mi teléfono, en mi página web, tú entras y puedes o contactarme por vía telefónica o porque lo tengo así habilitado y no me importa y porque si no lo hubiera quitado o por correo electrónico, además de ver toda la información que tengo. Venga, guay. Bueno, 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 gente mandándome correos electrónicos, llámame por la subvención, llamándome por teléfono. Esto es como lo de… Esto es el que da la subvención. Es free. Usted me gestiona la subvención y yo diciendo no, no, yo no te voy a gestionar ninguna subvención. Sí, sí. De hecho, es que la gente le dice dinero gratis y es que nos volvemos locos, ¿eh? Es algo alucinante. O sea, yo el mío, yo lo he pedido para mí. No sé si me lo darán o no me lo darán, pero yo lo he pedido para mí y yo he contratado una empresa para que me hiciera todo el trabajo burocrático porque era difícil. O sea, pues es lo que decía. Que claro, tendrás que tener mucho papeleo, claro. Yo soy un productor de podcast y un locutor y puedo saber de algunas cosas, pero como orientación para saber o que no me engañen o saber más o menos por dónde pueden ir los tiros. Pero después, en este caso, yo decidí, mira, yo voy a contratar una gestoría especializada en subvenciones porque van a éxito y no les pago si no tenemos la subvención, con lo cual ya me da una garantía y ellos saben cómo presentarlo, cómo rellenar, qué documentación, qué formulario, a quién presentárselo, a dónde enviarlo, cuál es la, digamos que el léxico y la narrativa que hay que utilizar a nivel burocrático, etcétera. Que yo no lo sé. Porque claro, luego tienen que convencer al ministerio. Es que yo no lo sé. Entonces, a mí me preguntaron acerca de cuál era mi idea creativa. Por supuesto, la sé, sé qué costes va a tener esto, cuánto dinero voy a invertir aquí, cuánto dinero aquí, cuánto dinero acá. Y entonces, con toda esa información que ellos me fueron, oye, pues ahora dime, explícame de qué va esto, explícame de qué, yo les expliqué todo eso y ellos me rellenaron. Chico, que era una documentación, que eran 40 páginas. Que eran 40 páginas. O sea, que yo tengo que dedicarme a mi trabajo, pues como fisioterapeuta, yo me tengo que dedicar a dar soluciones a otras personas. No, y estos me dan a mí esta solución, pues ya está. Les pagaré gustosamente si me dan la subvención e intentaré no. Y cuando me den la subvención, ¿qué es lo que hay que hacer? El proyecto. Porque si no hago el proyecto, tengo que devolver el dinero con multa. Claro, no es, no, es que mi hija ya no quiere hacer el podcast. Esto es, yo he pedido un poco de dinero, un poco de dinero, porque, porque, lo de siempre digo, si pido 80 mil, tengo que poner yo 16 mil de mi bolsillo. Si tuviera 16 mil de mi bolsillo, así, alegremente, como de libre disposición, pues chico, pues a lo mejor me quitaba hipoteca y me pegaba un viaje de la orja. ¿Sabes lo que te digo? Porque además tengo que poner 16 mil, más pagar los impuestos de esto, más contratar a una persona, bla, bla, bla. Entonces, a lo mejor estamos hablando que me va a costar a mí 40 a 50 mil euros hacer ese podcast así de primeras. Por lo tanto, esta subvención es para que no tengas que gastarte 80 mil, que yo lo he perdido muchísimo, muchísimo menos, pero lo suficiente como decir, hostia, pues mira, con esto y con esto y con esto creo que pudo sacar adelante un podcast mío personal que hace muchos años que no saco y le tengo parado y creo que podemos tirar hacia adelante con esto. Y además contratando pues esto para una persona que pueda contratar, para que me pueda ayudar, etcétera. Pero está todo muy medido. Pero ya te digo, a mí me llegó de todo, chico, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero cuando te digo de todo, de todo. Sí, es que te lo vi por Twitter y vi que tuviste que, o sea, que pusiste, vamos a aclarar esto porque me está llegando por todos lados. Sí, 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 no, hay gente que a mí me preocupaba porque hay gente que estaba súper, ¿cómo decirte yo? Muy, muy decidida a pedirlo y con serios problemas. Económicos. Porque además te contaban un poco su rollo, porque había algunos proyectos que eran interesantes y estaban chulos y te empezaban a decir, bueno, es que esta es la última oportunidad que tengo. Hostia, si yo soy un hijo puta, macho, a lo mejor digo, mira, luego este me va a contratar, me va a dar la pasta y a mí lo que haga él. Pero chicos, yo no podía, o sea, había gente que yo sabía, me estaban contando cosas que digo, bueno, esta persona no se está dando cuenta de que quiere pedir 50.000 euros o 60.000 euros, que va a tener que declarar un ingreso de 60.000 euros, me va a tener que pagar a mí, va a tener que pagar los impuestos y luego que le den el, o sea, muy loco, muy loco, cosas muy locas, tío. Para luego un podcast de, como hemos dicho, de aguacates. Bueno, si al Ministerio de Cultura le parece bien y te dan la pasta por eso, perfecto, pero el problema es que te estás empeñando. Claro. Ese es el problema. O sea, a mí el podcast, lo cual lo vayas a hacer, si está bien definido, podemos sacarlo adelante. Pero, pero que te empeñes, o sea, que pongas en peligro tu economía o la de tu familia, yo por ahí sé que no, conmigo no cuentes, claro. Claro.